He pasado muchas noches pensando en ti, acordándome de todo Lo que no te di, no hay palabras que te expliquen Lo que yo sentí cuando descubrimos esto Yo no sé si a ti, igual que a mí Tu voz duele todo por medio Lo voy a decir porque solo así No puedo ni igual que solo Si vamos a querernos, es que espienta Si vamos a dejarnos, es que no vuelva No puedo ni igual que solo así No viviré por muchos años, no puedo decir Si lo nuestro se te va, si sigues aquí Perdí todas las cosas, no puedo seguir Sin ver, acá debes estar Yo no sé si a ti, pero igual que a mí Tu voz duele todo por medio No voy a decir porque solo así No puedo ni igual que empezamos Si vamos a querernos, que se sienta Si vamos a dejarnos, que no vuelva Si vamos a querernos, que se sienta Si vamos a dejarnos, que no vuelva Si vamos a querernos, que no vuelva Que he vivido muchos años Diciendo que sí, que podemos Encontrarnos y sobrevivir Con las miedos que te dieron Sacarlos de aquí y recuperar lo que es todo Yo no sé ni a ti, pero igual que a mí Tu voz en el cobre todo No voy a decir porque solo así Me puedo librar del beso Y no vivir, si no te importan Todas las cosas me las sujetan Y no vivir, si no te importan Todas las cosas me las sujetan Si vamos a querernos, que se sienta Si vamos a dejarnos, que no vuelva Si vamos a querernos, que se sienta Si vamos a olvidarnos, que no vuelva Que no vuelva Que no vuelva ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias, Ciudad de México Por venir a pasar su noche aquí Gracias tanto a la ciudad Esta es la última canción